Música Benditos carnavales que unen nuestra región Desde San Ignacio hasta Cajabamba Se goza y se baila, sin comparación Música Demos gracias a la vida celebrando el carnaval Demos gracias a la vida celebrando el carnaval Que celebra Cajamarca con esencia cultural Que celebra Cajamarca con esencia cultural Música Lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional Lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional Que nos dejaron de herencia a mis paisanos sin igual Que nos dejaron de herencia a mis paisanos sin igual Música Música Guarda y ocho, te yote, vos se vieron a festejar Guarda y ocho, te yote, vos se vieron a festejar De sol, porquita, sacaron chicharrones pa' gozar De sol, porquita, sacaron chicharrones pa' gozar Música San Pablo y San Miguel Se pusieron a bailar Se pusieron a bailar, San Pablo y San Miguel Se pusieron a bailar, con su rico fogolito Nadie los puede parar Con su rico fogolito, nadie los puede parar Música Hasta los granos se unieron a bailar, mi carnaval Música Santa Cruz dijo presente, con su reina integración Se vendría, va llegando con sombrera y tradición Con Tomás está asomando por la feña y el Gabilán Junto a muchos turistas a gozar el carnaval El gobierno regional les invita a visitar Cajamarca y sus provincias maravillas sin igual Tomando chichita en porto, serpentinas por cualquier Baila el rico, baila el pobre, nadie lo quiere perder El gobierno regional les invita a visitar Cajamarca y sus provincias maravillas sin igual Tomando chichita en porto, serpentinas por cualquier Baila el rico, baila el pobre, nadie lo quiere perder Música El gobierno regional les invita a visitar Cajamarca y sus provincias maravillas sin igual Tomando chichita en porto, serpentinas por cualquier Baila el rico, baila el pobre, nadie lo quiere perder El gobierno regional les invita a visitar Cajamarca y sus provincias maravillas sin igual Tomando chichita en porto, serpentinas por cualquier Baila el rico, baila el pobre, nadie lo quiere perder El gobierno regional les invita a visitar Cajamarca y sus provincias maravillas sin igual Tomando chichita en porto, serpentinas por cualquier Baila el rico, baila el pobre, nadie lo quiere perder Demos gracias a la vida celebrando el camino de la vida Demos gracias a la vida celebrando el carnaval Que celebra Cajamarca con esencia cultural Que celebra Cajamarca con esencia cultural Lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional Lo bailamos noche y día, mi fiesta tradicional Que nos dejaron de herencia a mis paisanos sin igual Que nos dejaron de herencia a mis paisanos sin igual Cuando yo chote y joder, vos se vieron a festejar Cuando yo chote y joder, vos se vieron a festejar ¡Tú estás por ti!